Después de sufrir una serie de derrotas desastrosas en manos del general Grievous, el control de la república sobre el borde exterior es dudoso. Con la encomienda de proteger el estratégico planeta de Badawi, Anakin Skywalker y su agotado equipo son lo único que se interpone entre el sistema y el dominio del ejército droide.